... Nos acompaña la señora Rebeca Nieves, ella es presidenta de la Junta Parroquial de San Gerardo. Con ella vamos a dialogar sobre temas de seguridad en función de que días atrás tuvo conocimiento de algunos actos delictivos que se presentaron en el lugar, lo cual llamó la atención e hizo que se organicen autoridades y ciudadanos. Doña Rebeca, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días en temas de seguridad en San Gerardo? Bueno, buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. En realidad en la parroquia de San Gerardo ha ocasionado algunos robos en días anteriores y en meses anteriores también se puede decir en prueba de esto, se acaba de conformar hace ocho días incluso el Consejo de Seguridad de la Parroquia de San Gerardo en base a la ordenanza que tiene la Municipalidad de Girón. Quizás ellos aún no tienen aprobada, nosotros estamos ya aprobados en el reglamento y eso nos da una seguridad en este caso para conformar este comité de seguridad. Luego hemos optado en este caso por el tema de seguridad. Nos estamos turnando todas las noches incluso en la parroquia. No decimos el horario porque con eso alertamos al delincuente, ¿no? Claro. Entonces estamos ya entre la comunidad de Santana, el centro parroquial. Incluso ahí cabe felicitar a mis compañeros vocales porque en realidad están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Todas las noches ellos están en realidad de frente, ¿no?, afrontando la situación. Pero con eso no estamos tan seguros porque decimos un rato se nos duermen, ¿no? Y nos van a ir golpeando otra vez. ¿Qué son los casos específicos? ¿Qué delitos se han presentado? Bueno, en casos de delitos, un ejemplo, lo primero estaban entrándose en las casas, ¿no? En las casas donde no vivía la gente, pero estaban entrando robándose gallinas, cuyes, herramientas, cocinetas, lo que tenía la gente en el campo. Luego empezaron ya con lo que es grande, en este caso se robaron ya en dos sectores, Santana y Vestión, ganado, ¿no? Entonces eso fue en donde que derramó el vaso de agua de todos y empezamos en este caso a organizarnos como a nivel de parroquia. También agradecerles a las comunidades este rato porque en realidad acaban de aprobar un presupuesto designado desde la Junta hacia las comunidades, ¿no? Acaban de designar un recurso que alrededor de 4 mil dólares para implementar unas cámaras de seguridad en la parroquia. Esto queremos hacerlo en base a lo que hemos propuesto nosotros mismos como parroquia también. No vamos a decir vamos a solucionar el 100% en realidad porque si diría eso, Cuenca no tendría robos, ¿no? Pero en este caso por lo menos algo nos ayudará a controlar. Ahora, ustedes mantienen ya, nos dice, guardias que están realizando todos los días este proyecto de las cámaras de seguridad y en las últimas semanas se ha registrado a lo mejor algún otro hecho o es que están parando ya estos actos al momento. Bueno, yo creo que gracias a Dios estos últimos días, incluso no hay que decir guardias, ¿no? Porque es la ciudadanía, la gente que está echándonos una mano. La gente, los dueños de las camionetas, la gente de Santana, un ejemplo, ellos se turnan todos los días. La gente mismo, porque no tenemos dinero, incluso yo les había dicho ellos que no hay plata para pagar todos los días transporte, un ejemplo. Entonces, ese rato las camionetas del centro parroquial, las que están en formación, los que tienen camionetas, nos están echando una mano, ¿para qué? Para que las gentes se movilicen en ese aspecto. Y se está teniendo ya una buena comunicación, ¿no? El rato que, un ejemplo, yo digo siempre, los infractores, más bien están cayendo ellos, ¿no? Vamos a hacer un llamado para que en San Gerardo, por lo menos, pasados las 10 de la noche, ya no se utilice las vías alternas, porque en realidad son quienes nos alarman también en este caso. Entonces, eso es lo que, desde esa fecha que hemos empezado, no hemos, no ha habido los robos, ha parado un poco, a excepto que haya gente que no nos esté informando. Ahora, estas denuncias, estos casos, mejor dicho, han sido denunciados, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Bueno, nosotros nos hemos reunido hace unos 15 días, incluso, con el jefe del distrito de acá de Girón, con la policía, con la gente de la parroquia, en donde ellos nos decían, oiga, no hay denuncias, ¿no? No, no hay denuncias en la fiscalía, entonces, eso no da a entender que nosotros estamos tranquilos, no pasa nada. Vivimos en paz. Vivimos en paz, y total, no es así. Cuando hablamos, incluso, en Cuenca, decimos a las autoridades policiales, en este caso, incrementen eso en policía, dice, ¿para qué? Porque si ustedes no tienen, no pasa nada en San Gerardo. Y no es así, ¿no? Entonces, nosotros, incluso, en una asamblea, hemos puesto ya a disposición de nuestro abogado, en este caso, el doctor Rochoa, para que él les ayude a hacer todo el proceso del trámite de la denuncia, quedan en la parroquia y el doctor traiga a la fiscalía. ¿Por qué decimos eso? Porque el fiscal, a lo mejor, le manda a traer la documentación, y nuestra gente del campo no puede venir, o sea, o se cansan, o no hicieron la denuncia. Mucha tramitología. Demasiada tramitología, o sea, yo digo siempre, en el sector público, somos un poco medio burocráticos, en trámites y en papeles. Entonces, no es que no haya delitos, sino que no se pone la denuncia, y ello refleja como que si en San Gerardo no hubiera ningún tipo de actos delincuenciales, y esto es lo que ocurre en muchos lugares, incluso no solamente en el área rural, sino también en el centro cantonal, cuando se pide demasiados documentos para colocar una denuncia, entonces mucha gente opta por no hacerlo. Lamentablemente, así es la ley, ¿no? Así es la ley, tampoco podemos ir encima de eso, pero en realidad la gente del campo aspiremos que presenten las denuncias respectivas que tengan que hacer, y nosotros podamos descubrir. Como les dije, o sea, no es el 100% con estas cámaras que vamos a instalar, porque en realidad no van a costar poco, ¿no? Aspiramos que más o menos alrededor de unos 6 mil a 8 mil dólares nos cueste esta instalación de cámaras. Ahora, con respecto a la petición que han hecho ustedes de incrementar el personal policial, ¿es un policía que hay en el sector? No, nosotros contamos con tres policías, pero el rato que sale uno, Franco, quedan los dos, y lamentablemente, eso nos ha comentado el coronel de acá del distrito, que el rato que salen los policías acá de Girón también, Franco, o alguna, con licencia, un ejemplo, ¿qué hacen? Concentran a nuestro personal. Entonces, este rato, un ejemplo, la parroquia no está con el patrullero porque está en la mecánica. Entonces, para ayudar, bueno, ahí sí, resaltar el apoyo de la policía que hemos tenido estos días, en estos últimos 15 días incluso, totalmente el apoyo, ¿no? La policía apoyando en este rato sale a la hora que salen nuestros compañeros a la vigilancia, o si tenemos alguna inquietud, ellos están ahí. O sea, en realidad, estamos haciendo un trabajo conjunto con la policía este rato. La comunidad, la parroquia, todos se encuentran unidos para la lucha contra la delincuencia. Gracias a Dios, sí, porque hemos recorrido, como les dije, quizás yo no he recorrido el 100% de las comunidades, pero los compañeros vocales han acabado de recorrer las comunidades, incluso hasta el día de hoy. Todos sacan el problema de la delincuencia, ¿no? Entonces, eso nos ha motivado a nosotros, en este caso más bien es la urgencia de implementar este plan de seguridad que vamos a implementar en la parroquia. ¿Qué mensaje enviar, qué mensaje dar a los infractores en cuanto a la organización de la parroquia San Gerardo? Bueno, más bien, darles un mensaje que no lleguen a San Gerardo, ¿no? No lleguen a San Gerardo y porque nuestra gente en realidad está molesta, muy indignada con lo que está pasando, porque San Gerardo era totalmente tranquilo este rato, está indignados. Y si es que llega a pasar alguna cosa o alguien escogió, nosotros como autoridades no podemos responder ante la ira de la gente. Ya, están cansados de todo eso. Exactamente. ¿Tienen previsto alguna nueva reunión en los días posteriores para a lo mejor seguir planificando, organizándose, para evaluar los resultados? Bueno, nosotros vamos a reunirnos, incluso está aprobado, como les dije, el reglamento. Por supuesto, las autoridades internas nos reuniremos en unos 15 días para ver cuáles son los resultados y a cuáles nos iríamos proponiendo de nuevo, porque tenemos que planificar qué vamos a hacer a futuro ante lo que está pasando, porque no podemos parar. Un ejemplo, van a decir, no, ya ha parado la delincuencia y nosotros nos desorganizamos. No, aspiro y espero que la gente, en este caso, como está apoyando, nos siga apoyando y tenga confianza en este caso, en esta Junta Parroquial. ¿Algo más que acotar al respecto, señora Rivera? No, más bien agradecerle a usted por la invitación y por el interés que tiene, incluso llamarle también a las autoridades de acá de Girón, ¿no? Que echen una mano y nos ayuden a combatir sobre la delincuencia antes que nos ganen ellos. Muchas gracias. Así es. Esperamos que todas estas situaciones, puesto que acá también se está dando, se está dando, vemos informaciones en otros lugares, y no porque en todo lado esté dándose actos delictivos, nosotros nos quedemos con la idea de que como en todo lado ocurre, pues no pasa nada. No, más bien hay que combatir desde todos los sectores esta situación, este mal que se presenta. Gracias a la señora Rebeca Nieves, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, por su asistencia a darnos a conocer el tema de seguridad de la parroquia. Nosotros hacemos una pausa, regresamos enseguida. Gracias.